Muy buenas en youtube, bienvenidos a un nuevo video de Yushan, continuamos la escalada, estamos en el segundo capítulo, migración, hemos soplado aquí, y bueno, la vegetación ha vuelto a este arco a lo curioso, así que vamos a proseguir, esta enredadera ha crecido un poco, así que vamos a ver donde nos lleva, nos lleva como a un cuerno, nos lleva como a una tirolina, ahora tenemos que adentrarnos a la cueva, es verdad, con tu compañero podrás ver los siguientes objetivos, así como ciertos objetos coleccionables, me lo dices ahora, me lo dices ahora, me lo dices ahora, hay cositas ahí arriba, ya pero todo lo del capítulo anterior me lo tenía que haber dicho, ¿no? No, aquí también no podemos, yo creo que tendremos que crezca más la vegetación, y esto que es, para algo curioso, ¿no? ¿No os recuerdo? Es un, ¿cómo se llama? Un hito eso, lo que hacíamos en el Bacala, costaba un montón, Quieras montonadas una encima de otra. Era como una ballena, ¿no? Aquí no podemos hacer nada, ¿no? Hacia... ¿Dónde tenemos que ir? ¿Hacia abajo? No creo, ¿eh? Empieza ahí, tío. No puedo tirarme, ¿no? Eh... ¿Qué es esto? Le quedo a tu compañero. Me acaricé la compa. El bonito se ve, ¿eh? Como queramos, es bonito, bonito. Yo aquí no veo solución. ¿Qué? Está. ¿Dónde está abierto? Ahora, ¿el camino para dónde ir? No tengo ni idea, vale. Tengo que hacer el eco a las plantas estas. No, para arriba. Era para arriba, ¿no? Calizarro. ¡No, para arriba! ¡No, para arriba! ¡Vaí! 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 No se ha agarrado. No se ha agarrado. Otro seguro. No se ha agarrado. Bueno, aquí a lo mejor lo que tenemos que hacer... ¡Vaí! ¡Vaí, no se ha agarrado. ¡Vaí! 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 Esco del pasado Qué bonito Pero me da la sensación que va a haber un montón de cosas Tenemos que ir por donde el pez colgado Está bien Engancha, engancha No voy a agarrarme Ah, vale, que tiene... no lo había visto Tarde Acabamos Eso es Mirame No, esto no Voy a hacer lo de los... Esto ponte encima Hazlo, hazlo ¿Ni nada? Arriba Vale Y aquí no hay manera de eso No hay algo Trojito No ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Ostión! Voy a chillar ahí. Voy a chillar, no, el lich. ¡No llega! Tira el pesco. El rodillo, no. Llega al otro lado. No se me richilla. ¿Vale? ¿La puerta? Ah, no. Es más allá de la puerta. ¡Hala, tío! ¡No puedo llegar ahí! ¡La cara! ¿Cómo? ¡Hala! Este es el restaurante. ¡Hala! 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 Vale, ¿dónde tenemos que ir? Pero ese es el de antes, sí, está protegido, no entiendo, es como para poder volver abajo yo tranquilamente, si no tiene que hacer otra vez todas las cosas, bueno, está cerrado, no, creo que la cosa tira por ahí, es imposible llegar, ah, ¿dónde estaba eso? Qué bien, qué detalle, eh, 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 tranquilo, vale, saltito, dos caminos, ¿eh? ¿Dónde le hay que dar, por ahí? ¡Ey! Me estoy equivocando, ¿Qué? No hay nada, me han engañado, Espérate, me ha desaltado, vale, eso no sube más, vale, 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 Eh, tío, le tiene que tocar Vale Un momento Un momento Vente por nuban zanzuelos, conchas que son en las mosquetones para regalar y intercambiar por provisión ¿Hay algo? Una tirada para arriba También, eh Marca ahí No, 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 no Es que hay un montón de cosas ahora, eh Ya empieza a ser un poco locura Aquí habrá otro lugar de esto ¡Suscríbete al canal! ahora ya lo llevamos esta punta Otro elevador Otro ahí Y ahora 20 hitos a lo mejor No, cuatro, no, tres No he subido mucho, no sé dónde he subido Ya me ha quedado ahí Es todo un lado que no hemos investigado Vamos allí, ¿no? A la cueva esa Hostia Espera un poquito más No, 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 sube Suelta esa Suelta, sube Eso sí que pasa Espera, espera, espera No sé qué va a pasar, yo solo tengo un camino Bueno, por aquí no puedo hacer nada Entonces es la gruta esta ¿Es donde estábamos antes? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tiene una salida pero Que dejemos cable Porque supongo que eso está de atrás Supongo que eso está de atrás Creo que a mí nunca había ido por abajo Vale, vamos hacia allí A ver si me dejan tirar el gancho aquí Ahí vamos Opa Vale Lo que llamas es ir arriba Ahí arriba Quizás sí que me tenía que haber tirado por ahí ¿Será el camino? Vamos a tirarnos por ahí Esa es la rota que tenemos que seguir Porque aquí Sí, pero... No vamos a hacer nada, compi Que llovía, vamos ¿Qué pasa? Por ahí no Por ahí no Vamos A ver, se queda Venga Tira Joder A ver Yusan Ya me acaban puesto la otra enredadera, tío Joder Yo creo que es que algo va a salir Seguro 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 Arriba Lujo Como brilla Seguro 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 La caracola La tercera Ahí caía el agua Que no había agua El campo Agricultores Luego nos sacarán todo cuando cae el fuego Todo en agua, supongo Supongo Tendríamos que estar muy separados del otro ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? La curiosidad ¿Eso por qué me la marca? ¿Qué quieren cagar yo ahí? Bueno, supongo Supongo que lo que me diste No, no, supongo El color este así Oscuro Lo de la ventana Es que está por el otro lado Coleccionable Supongo que es eso A lo que se refiere Vale Arriba Ya vamos Ay, no Ay, mierda Me he equivocado Hay otro camino Hostia Hostia Hay otro camino Cancha de cuerda No puedo hacer Y lanzarme Y lanzarme las dos ¿No? No se vea La infidia esto Vamos Lo de ahí No se vea No se vea No se vea ¡Ah, hostia! ¡Ah, mierda! Llevamos liado aquí, ¿eh? Voy a liada. Aquí la hemos liado mucho. Me he quedado... Yo pensé que esto era plano, tú. Y ya se encuentro. Voy a liarse de cuerda, ¿sabes esto, eh? Este. Ah, vale, es un bichillo. Pensé que era una planta esa. Otro hoyito. Es fácil lo hace, ¿eh? Qué práctica tiene. ¡Oh! Ahí está. Vale, ¿cuándo? ¿Un segundo? Ah, capítulo 3. Justicia. Bueno, pues lo vamos a completar así, uno por capítulo. Ah, se han puesto las gafas de sol. Ajá. Aquí no hay nada, ¿no? Está muy guapo. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí entonces, en esta parte, al inicio del tercer capítulo. Espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado, os salió a like, suscribiros al canal para más. Y nos vemos en el próximo. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Gracias.